Pues el gobierno de Canarias continúa invirtiendo en la sanidad pública. Aquí tenemos un avión que ha costado unos 8 millones de euros su servicio y que va a hacer que se puedan trasladar personas de las islas menores, de las islas no capitalinas, a los hospitales centrales de Gran Canaria o Tenerife o incluso a la península si fuera preciso. Estamos hablando de uno de los aviones más modernos y más completos que despegan y aterrizan en este aeropuerto de Gran Canaria, según nos han dicho los técnicos, que viene con todo medicalizado y los últimos avances en la sanidad y que hace un servicio quizás desconocido por la ciudadanía en Canarias porque cada día no menos de 10 servicios se hacen a través del aire con este avión y con los helicópteros que tiene el gobierno de Canarias contratado. Creo que es un paso más, un avión moderno, teníamos uno de 40 años, ahora tenemos un avión que es de los más importantes que aquí aterrizan y despegan y un magnífico equipo de técnicos sanitarios y también pilotos y compiloto que está a disposición de poder trasladar a los ciudadanos de Canarias que lo precisan para tener la mejor sanidad pública que es el compromiso de este gobierno de Canarias. Además tenemos una relación contractual reciente establecida después de un concurso, de una licitación que nos permite exigir al que presta el servicio que lo haga, como lo viene haciendo en condiciones de seguridad. Los servicios de seguridad y emergencia son de los servicios a los que la población presta una mayor atención, tienen que funcionar muy bien y es una de nuestras obligaciones principales y hoy tenemos la modesta satisfacción de enorgullecernos de un avance importantísimo al que seguirán otros. La mejora es de máximo nivel, esto va a complementar a los dos helicópteros que tenemos ahora mismo, operativos también para realizar estos servicios y como complemento a este avión turbohélice vamos a disponer de un reactor que va a bajar el tiempo de traslado a la península a la mitad, es decir, las cinco horas que se tardan ahora mismo en trasladar a alguien a la península se van a ver reducidas en dos horas y media para todos los vuelos programados, que son la gran mayoría de los vuelos y traslados que se producen a la península.